Chicuelos, resumen del FUTCHAMPIONS de este fin de semana luego del hackeo. Vamos a ver qué tal nos fue con este equiparro. Si quieres comprar tu cartita soñada y mejorar tu equipo en Ultimate Team, hazlo a través de IGGM, una página confiable, segura, rápida y económica. Y no te olvides que con el código ANDY tienes un 5% de descuento. Y de paso ayudas al chicuelo. Te dejo el link en la descripción de este video. ¡Muak! Bueno chicos, un equipo maravilloso. Ya saben que fichamos a Iguobi para hacerle ahí la compañía del Dios Adama. Tenemos a Marquiño, Barcola, un fichaje carísimo. Que bueno, vamos a ver qué tal nos fue. A la izquierda ven la cámara que cambiamos de 13 de altura a 20. Así que lo que van a ver ahora son 20 de altura, 0 de zoom en cámara grúa de transmisión TV, que mucha gente lo pregunta. Y las formaciones usadas, 4-4-2 básicamente. Y en algunos partidos el rombo para remontar, para intentar remontar. Un equipo muy bonito, con mucho aura. Vamos a ver qué tal nos fue directamente en el resumen. A la derecha ven un poquito el récord, pero en los últimos partidos no lo fui actualizando acorde el verdadero récord. Porque, bueno, ya sabrán chicos que me hackearon. Entonces tenía la mente muy puesta en... O sea, en este momento cuando estaba jugando todavía no me devolvía en el canal. Entonces estaba chateando ahí, enviando correos a la vez que jugaba. Así que me despistaba un poco. Pero bueno, ya quedaba poco tiempo para que terminara el Champions, así que tenía que hacerlo para traer resumen. Y bueno, igual ya nos devolvieron el canal y todo ok. Así que agradecer la ayuda de, por supuesto, YouTube y los comentarios positivos de la gente del Oasis. Bueno, ¿cómo sentí el equipo chicos? Me gustó, me gustó mucho el equipo. El delantero este que evolucionamos, Johnson. Súper este. Johnson, súper buena carta chicos. Lo evolucionamos en el de Canon, creo que se llama. Así que está súper buena la carta. Obviamente le falta ahí un... Tal vez una evolución más para quedar acorde a lo que estamos... Al tipo de cartas que tenemos hoy en día. Un poquito más de definición, un poco más de... De eso, porque al final el ritmo está súper bien. El regate tal vez un poquito más, pero... Es una carta... Con estilo. Mide un 86, tiene buen... Porte, buen ritmo sobre todo. 95 de sprint, 91 en aceleración creo que era. Y bueno, Ramírez chicos, se portó muy bien. La delantera del Chelsea... Muy divertida. Rápida. No es como una... Obviamente... No sé... Una Rothman, una Smith, obviamente no. Ni comparada a una... Alex Morgan tampoco, no. Pero es una carta que por el precio que es casi descarte. Que se puede usar perfectamente. Me gustó mucho. Y bueno, de vez en cuando ponía a Dama delantero en 4-4-2. A Johnson por banda. Que Johnson... Es una carta que se puede poner de MD. Y es muy bueno chicos. Tiene más centro que a Dama incluso. Y... Y bueno, es una carta que... Que hace de todo un poco. Pero a Dama lo puse un poco más de delantero para probar el... El Speed Boost. Pero al final... Me decanté dejarlo por banda porque igual... La diferencia que marca Dama por banda es importante. Y este tipo define súper bien. Así que me gustó. Barcola chicos. Que lo vemos... Muy poco protagonista. Bueno, es que jugué mucho por la banda derecha. Aunque eso siempre me pasa. Siempre me pasa que... No sé si a ustedes les pasa pero... Como que yo tengo un lado favorito para atacar. Es como... Por inercia. Porque ya estoy acostumbrado. Que es la... La banda derecha. No les pasa a ustedes que tienen como una banda en la que siempre avanzan. Como que... Se tienden a ir por ahí. Bueno, eso es algo que se practica obviamente. Depende de... Yo la verdad es que improviso mucho. Entonces... Nunca tengo como un plan preparado para atacar. Entonces siempre... Sigo los mismos patrones. De atacar por derecha. Así que... Es algo obviamente... Que... En tal caso de que ponga una carta como Barcola por izquierda. Tengo que estar pendiente. Pero... Bueno, estuvimos muy poco pendientes. Aunque aquí apareció. Aquí apareció... Bueno, al final chicos. Acabamos. 11-4. Que en realidad fue 11-3. Y rango 3, chicos. Interesante la recompensa de rango 3. De todas maneras. Ya saben que el héroe... Lo tenemos que usar obligatoriamente para la próxima semana. Ya. Esta semana... La semana antepasada fue Dudek. La semana pasada fue... Guti. Y este fin de semana vamos a ver qué héroe tenemos que usar sí o sí para el próximo FUT Champion. Da lo mismo si es Campos. Hay que usarlo. Hay que usarlo, chicos. Bueno, la recompensa de sobres. Doble 87. Que aquí... Bueno, tal vez podríamos usar esta cartita. La de Carchawi. Es interesante porque estamos jugando con Nuno Mendes. Carchawi un poquito más divertida. 10-83. Transferible. Y no camina, chicos. No camina nefasto. Todo el sobre horrible. Héroe. ¿Qué tenemos que usar para el próximo fin de semana? Delantero. Argentino. Serie A. Claro, podría haber sido un Carlitos TV. Pero bueno, Serie A. Y en efecto iba a ser Milito. Una carta barata, pero es divertido. Milito es una carta que no tengo problema en usarla. Me genera interés. Y bueno, finalmente, chicos. Las estadísticas del equipo. Básicamente en calificación. Porque no hice las estadísticas de goles y asistencias todavía. Rango 3. Con... Bueno, la decepción Marquiños. Me decepcionó un poquito. De defensa... Bueno, está bien, pero... Bueno, por 180.000... O no me acuerdo cuánto estaba. Yo me pondría, no sé, un Militado o algo así. Mucho mejor, creo yo. Después arriba... Bueno, Barcola también la otra decepción, pero es porque no lo usé. Bueno, siento que es buena carta, que es una carta muy divertida. Pero... Jugué muy poco con él. Ya, así que... Poquita calificación. En el mediocampo, súper bien. El Iguobi me gustó harto, chico. Está más para un rombo que para una 4-4-2. Ya, con tres mediocampistas yo creo que puede ser un poquito más... Más interesante el juego con Iguobi. Pero me gustó. Defiende más de lo que hice la carta. Tiene buen físico. Me gustó mucho el pase. Carta muy... Interesante. Aunque no obligatoria. Claramente. Bueno, defensivamente... Coulibaly... El pase lo noté. La mejora con... La evolución que le pusimos es que sube pase y regate. ¿Cierto? Quedó, claro, con 90 en pase. Quedó con... 99 en reacción y todo eso. Y noté mucho la mejora de Coulibaly, chicos. Muy buena carta. Y... Delanteros... Bueno, ya saben que Johnson me gustó harto. La tipa también. Yo creo que la... La MVP el fin de semana junto a Dama. Y bueno, chicos. Después también les quiero mostrar la carta de... De Milito. Ya que tiene 3 y 4. La lástima que tiene 3, pero... Tiene muy buena definición. Buena fuerza de tiro. Un poquito de compostura. Bueno, una carta ordinaria la verdad no... No es la gran cosa. Delantero avanzado. Eso me gusta, sí. Tiene el plus plus. Porque es lo que usamos. Me gustaría igual... Usar un rombito para el próximo fin de semana. Pero... Claro, tendría que quedarse afuera... O a Dama o... O Morgan de nuevo. Ya, porque Morgan, chicos. Llevamos un fin de semana sin usarla. Y ya me está... Me está dando pena. Porque es buena carta. O tal vez usar alguna otra que lleve esos dos delanteros. Ya, porque ya saben que este... Hay que usarlo obligatoriamente. Dudek. Me gustó tanto que lo dejé de titular. Porque tenemos, creo, la opción de... De poner a Ederson. Pero esta carta, chicos. Me gustó tanto que... Se quedó. Se quedó titular. Guti. Que también lo tuvimos que usar obligatoriamente. Pero da la casualidad también de que... Me gusta la carta. Ya. En la otra cuenta tenemos la versión de los sobres de Ultimate. La versión Ultimate que me salió. Que tiene algunas cosas mejores, otras peores que esta carta. Y esta carta me gustó. Me gustó igual que la otra. Como que... Tampoco es necesario quitarlo. Así que ahí vemos si se queda o no. Porque me sirve mucho. El playstyle es importante. Claro. Y este héroe chico ya yo creo que... Después del próximo fin de semana no lo uso más. Porque, claro. Es una carta que no... Yo creo que no me genera plus en la plantilla. Pero para usarlo, chicos, este fin de semana... Tengo ganas. Tengo ganas de divertirme con... Con Milito. Ya. Así que... Hasta el momento. Ranguito 3. No salió nada en recompensas. Pero aún así, después de las recompensas de Rival del jueves... Vamos a tener un presupuesto muy interesante. Para este fin de semana. Ahí está, chicos. Espero que te haya gustado el resumen. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero. Muak. Tanto espero y poco he lavado. Tanto quiero y poco siento.